...los Zetas hacía lo que querían el penal de Piedras Negras allá en Coahuila. Hoy las autoridades han retomado el control y así lo constató Santos Mondragón. La fuga de 129 internos ocurrida el 17 de septiembre de 2012 reveló que el grupo criminal de los Zetas tenía el control del penal. Lo convirtió en su centro de operaciones. En los talleres se empaquetaba droga, modificaban vehículos para el trasiego de cocaína y se cometieron homicidios. Los talleres que se encuentran en el interior, bueno, se llevaba a cabo la incineración de los cuerpos. Podría ser difícil que se introdujera una persona sin que, obviamente, los funcionarios supiesen. Recobrar el control del penal ha costado mucho. Los líderes del grupo criminal fueron reubicados en penales federales. Por primera vez, después de cuatro años, el sistema penitenciario de Coahuila permitió el acceso a las cámaras de Televisa. Después de los filtros de seguridad, llegamos al patio principal. Para establecer el orden, se realizó una depuración de custodios. Se les capacitó y mejoró el sueldo. Se rehabilitaron las instalaciones. Los internos conflictivos fueron separados y se reestableció el orden. Uno de ellos fue al decor del marco jurídico, para cortar todo lo que era fuerte y financiamiento que no había realizado. Los talleres utilizados por los Zetas para asesinar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas fueron rehabilitados. Ella es Cilda López Casillas. Tiene una condera de 34 años por homicidio. Le tocó vivir el autogobierno de los Zetas y es que hombres y mujeres permanecían sin control en la misma zona del penal. Las mujeres fueron separadas. Permanecen en el mismo penal, pero en un módulo independiente. Y él te accedió a trabajar en la tortillería que un empresario instaló en la prisión. A ese dinero viene mi familia y se lo lleva para el niño. En el penal hay 702 varones. No hay sobrepoblación. La comunidad está a cargo de una empresa que obtuvo la concesión. Los internos aún recuerdan cuando los Zetas tenían el control. Sus familiares entraban con temor a las instalaciones del centro penitenciario. Sufrían malos tratos anteriormente. Es día de visita familiar. Los internos pueden convivir sin temor. Lo que tú ves ahorita es el auto de la moneda. A las 6 de la tarde se sirve la cena. A las 6.45 se pasa lista. Y a las 7 todos los internos están con candados cerrados en sus zetas. Sobre las desapariciones al interior del penal, continúa abierta una investigación. Gracias. 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 Gracias.